atendidas por parte del gobierno de la ciudad, pero es muy importante también señalar que parte del recurso que se invirtió por parte del gobierno de la ciudad para resolver en parte el conflicto que por cierto nos heredó la pasada administración, es para pagar una deuda de 5 millones de pesos que ha generado el conflicto de la reubicación de los propios comerciantes que se encuentran ahí establecidos. Hasta el momento yo le he instruido a la Secretaría de Gobernación que haya diálogo, que haya acuerdo, el objetivo es al final de cuentas que les vaya bien a todos y el recurso no es para tener un nuevo mercado, es para mejorar la instalación eléctrica, es para mejorar la techumbre y para pagar entre ellos, insisto, esta deuda que dejaron ante la Comisión Federal de Electricidad. Reitero, es un conflicto que además heredamos nosotros que por cierto, ahí la federación y este, fue uno de los temas pendientes ahí mi querido Mario, que Sedatu, ¿no? Le he comentado al diputado Mario Riestra porque la Sedatu nos dijo, oigan, pues entre ustedes, ¿no? Resuelvan ustedes, dialoguen ustedes, porque esta administración que va saliendo no puede, ¿sí? Y nos dijo, y póngale danita, ¿eh? Nosotros se la recuperamos. Y hasta la fecha, le digo aquí al diputado, pues nada más naranjas dulces, ¿no? No nos han regresado un solo peso, ¿sí? La verdad es que nosotros, independientemente de ello, ¿sí? La verdad es que somos un gobierno responsable e independientemente que hayan dejado la bronca, aquí estamos para eso, a eso venimos a enderezar el camino, a corregir el rumbo, pero es una muestra más, ¿sí? De las broncas que nos dejaron y que afortunadamente, insisto, a través del diálogo se pudo ejecutar la obra. Estaremos informándoles ya detalle de los acuerdos finales y, por supuesto, se trata, insisto, que todos los comerciantes puedan, pues ya gozar de la reparación de este mercado para que obviamente podamos tener, pues, mejores condiciones y ellos para sus ventas. Muchas gracias.